Ya prácticamente hace un año que empezamos con esta idea con Daniel. Es un sueño que ya se hace realidad. Dentro de 30 días vamos a estar seguramente ya inaugurando. La obra le quedan una semana para terminar. Nosotros estamos viajando el lunes para entrevistarnos con el Ministro de Salud. Los que nos quedaban son los 10 cargos que nos van a otorgar para que funcione. O sea que ya el lunes venimos con la confirmación de esos 10 cargos. Y teóricamente antes de fines de noviembre ya estaríamos inaugurando para poner en marcha este proyecto. Que sí, como decías vos, realmente fue un sueño. No solamente desde el punto de vista de salud. Porque la inquietud realmente fue la parte social. Teniendo en cuenta que detectamos que había muchos pacientes que teniendo que viajar a Córdoba. Donde se recibe el tratamiento en este momento en la parte pública. Ponía a la familia realmente en una situación muy difícil. Ya que a lo mejor tenía que viajar la mamá y producía separación con el padre. O viajar el padre y estar solo. Eso realmente, aparte de tener que soportar la enfermedad. Socialmente era una situación muy, muy compleja. Y en muchos casos detectábamos que los pacientes después venían deteriorados a internarse al hospital. Porque no seguían o no podían realizar el tratamiento. Bueno, eso realmente nos tocó, nos tocó de cerca, nos sensibilizó. Tuvimos esta idea que al principio fue para rendir una diplomatura que estábamos haciendo. La pudimos llevar a cabo. Y bueno, tenemos que destacar en esto la ayuda y la disponibilidad que tuvieron los productores rurales. Porque ellos fueron los que aportaron la parte económica para que el proyecto se lleve a cabo. Y eso, bueno, fue muy bien visto desde el gobierno de la provincia. Donde les llamó mucho la atención que confíen en un hospital público. Y ahí depositen su dinero para que realmente podamos llevar a cabo esta obra. Que bueno, en 30 días, si Dios quiere, ya va a estar inaugurada. Y además, siempre se dice que en este tipo de enfermedades la contención afectiva, la contención de las sociedades es muy importante. Y bueno, aquí vivimos en el interior y esta contención se va a dar, sobre todo para mucha gente que sufre muchas situaciones, ¿no? Sí, aparte agregamos valor al tratamiento oncológico porque va a estar a cargo. Va a haber un psicólogo, va a estar en el servicio funcionando. Va a estar una médica clínica haciendo terapia del dolor, que es la doctora Favila, que ya está trabajando en el hospital. Bueno, va a haber nutricionista a cargo, enfermero, obviamente los oncólogos. Y bueno, también lo que estuvimos hablando con Daniel, que teniendo en cuenta que hubo una participación de la parte privada y en Marcos Juárez no va a haber una sala de estas características, en principio va a ser direccionado para la gente carenciada. Porque teóricamente la gente que tiene obra social o tiene recursos, va a Córdoba, puede adquirir un departamento, puede pagarse un hotel. Pero bueno, no queremos discriminar, digamos, para la gente que quisiera atenderse en Marcos Juárez, estamos arbitrando y viendo la posibilidad, que nosotros lo podemos hacer desde el hospital, pero no es el fin de los que tienen dinero, por decirlo de alguna forma, o tienen obra social, de que podamos brindar el servicio a toda la población, no sea solamente para gente carenciada. O sea que eso también es un valor agregado que la idea no es competir con los sanatorios, ni con las clínicas, ni mucho menos. Pero bueno, como en este caso no existe esta prestación en la parte privada, estamos evaluando la posibilidad para ponerlo a disposición de toda la comunidad. Gracias. 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 Gracias.